Seguimos con mucha más de Chica al Día y qué divertidos son nuestros momentos en comerciales con todo el equipo de producción, pero ahora es momento de recibir a otro gran consentido de la casa y querido por todos ustedes, nuestro brujito español Fernando Javier. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, llegó el viernes, bueno ya casi se acaba el viernes para ti. Buenas tardes, buenos días, así es, aquí ya a las tres y media de la tarde, pues hora ya prácticamente de tener el fin de semana a puertas. Así es, Fernando, como todos los viernes queremos evaluar profundamente a dos personajes del entorno político de Venezuela y en esta oportunidad lo vamos a hacer con Iván Stanley González. Él es un abogado y político venezolano, nació el 26 de septiembre, perdón, el 26 de septiembre del 2010, fue electo como diputado de la Asamblea Nacional, además que ha ejercido varios cargos políticos. Él nació el 13 de noviembre de 1980, 39 años, Caracas, Venezuela. Bueno, pues Iván le vamos a dar una muy buena sorpresa porque le esperan cosas muy interesantes y muy positivas para el año que viene. Es una persona fuerte, una persona guerrera, una persona que le gusta realmente mandar y sobre todo realmente organizar. Una persona además que sí es cierto que le gusta mucho la independencia, o sea, en términos generales, incluso también a veces hasta con su vida personal. Pero se le demuestra como un cambio muy positivo, muy próspero para el año que viene. Yo creo que realmente algo va a suceder, algún contrato, algún nuevo acuerdo, algo que le va a ayudar a traer estabilidad financiera, porque también el dinero es importante, pero una estabilidad laboral que yo creo que nos va a traer alguna sorpresa muy próspera para el año que viene este hombre. Esa estabilidad laboral está relacionada con la política. ¿Sigue al frente de la política venezolana? Sigue y además teniendo realmente un 4, un 6, un 4 en estos momentos, aunque se dificulta el camino, al año que viene al cambiar vuelve otra vez con fuerza. Yo creo que él sabe algo, que tiene algo pensado, que tiene algo ahí que lo quiere conseguir y lo va a lograr. Y sí tiene que ver con la política, aparte realmente de lo que puede ser un buen abogado. También ser un escorpio, que además es escorpio, además a través de numerología, encima es escorpio. Yo le veo una persona muy bien indicada, con conocimiento, persona dura, persona fuerte, con carácter, que también es lo que necesitamos, Kerli, en estos momentos. Juan Carlos Requesen, un diputado y político venezolano, fue uno de los líderes políticos en la oposición estudiantil durante las protestas venezolanas. Fecha de nacimiento, 17 de marzo de 1989, 31 años. Vale. Este hombre también, que además es un luchador nato, un buen líder además, persona muy bondadosa, persona que incluso da la cara por los demás, también tiene cosas muy interesantes para el año que viene. Yo creo que realmente él se vuelve a posicionar, se vuelve a lanzar hacia arriba y trae como cosas muy inspiradoras para el pueblo venezolano. Aunque realmente él está sufrido y está sufriendo interiormente, porque sí se le van a quedar ciertas secuelas, desgraciadamente, de las cosas que le han ocurrido, él se va a seguir hacia adelante, él va a enfrentarse al mundo y va a seguir peleando por Venezuela. Él es muy luchón y además realmente lo que sí se tiene que guiar es más por la intuición, porque tiene una intuición espectacular. Así que si él se relaja, si se calma y si no se escucha, se relaja y se calma y se deja llevar por la intuición, yo te digo que esta persona además también es una persona con mucha sabiduría y una persona además muy bien posicionado a nivel mental, con lo cual le veo con las cosas muy claras. Se están moviendo mucho las cosas, Fernando, en Venezuela. Queremos saber qué está pasando con nuestro país, en estos últimos días. ¿Qué dicen las cartas? Por un lado, se habla de Capriles. ¿Qué pasa con Venezuela? Venga, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Bueno, lo de Capriles, realmente, yo os dije hace unos días, que lo vimos, que Juan Guaidó iba a sufrir de personas que le iban a apuñalar. Realmente, lo de Capriles no es lo correcto. No es lo correcto la forma independiente y la forma. Aquí ahora mismo, Kerlin, tenemos que estar más unidos que nunca porque estamos a la vuelta de la esquina. Simplemente es coordinar bien los parámetros. Yo entiendo que la gente está muy nerviosa y también entiendo que a lo mejor tú, Capriles, quieras ser presidente. Pero, hijo mío, no es el momento. Tienes que dar ahora mismo la fuerza y la posición también a la persona que es el presidente, nos guste o nos guste, que se llama Juan Guaidó. Pero él va a seguir Capriles peleando. Él quiere el poder. Yo os dije que será un presidente de Venezuela en un futuro. Pero eso sí, si haces las cosas mal, también pueden modificarse las acciones. Entonces, ¿tú crees que esta jugada de Capriles le puede jugar sucio en un futuro en la política? ¿Realmente ves a través de las cartas que traicionó al pueblo venezolano? Yo creo que realmente no ha sido lo correcto lo que ha hecho. Primero, porque las elecciones realmente que van a llegar son unas elecciones que las tenemos realmente muy complicadas y muy difíciles. No vamos a ganar. No vamos a ganar. Tenerlo muy claro. Entonces, presentarnos realmente a unas elecciones donde las cosas no funcionan, donde se va a haber más trampas que nunca, que nunca en esas elecciones, me parece injusto que mejor realmente dar la fuerza y dar la unión, que es lo que necesitaba el pueblo venezolano ahora mismo, unirse. ¿Por qué nos vamos a separar? ¿Para qué? Para perder más. Todo lo que hemos conseguido, Kerli, esta lucha, hombre, hay que darle su lugar también a las personas que trabajan duro. Y en respecto a Juan Guaidó, hay que darles también su lugar y su momento. Esto que ha hecho Capriles no es bueno, no es beneficioso. Y si vamos de esta manera, peor vamos. ¿Qué ha pasado también? Porque en el otro extremo vamos a debatir ahora a María Corina Machado. ¿Qué debió hacerse? ¿Qué hizo? ¿Qué debió hacer? Es que María Corina, yo la entiendo, y María Corina lo quiere todo ya, ya, ya. María Corina, amiga, relájate un poco, no te estreses, hija mía, que todo llega. Pero a veces tenemos que tener un poco de paciencia y autocontrol. El problema de María Corina es que quiere como así el poder, ya, a la una, bomba, pum, se acabó el problema, ¿no? Pero las cosas no son así, eso es verdad, que no es una democracia, hay que llevar las cosas bien, hay que llevar las cosas como está haciendo Juan Guaidó, que va tranquilo. Y tranquilo, mira lo que hemos conseguido, Carles, y todo el mundo lo sabe, 60 países, 60 países. Es el único que ha hecho acuerdos con 60 países. Nadie ha conseguido eso. Y María Corina, el problema es que lo quiere todo ya, porque ya la ansia, ya entiendo que la ansia le está jugando malas pasadas. Pero no es el momento de hacer una intervención militar así. Es el momento de trabajar bien y de que vean que Venezuela es un gran país, un país honesto, un país trabajador, y que lo único que nos sobra son estas personas que no nos dejan hacer nuestra vida normal. Fernando, entonces, ¿cuál es el destino de Venezuela? ¿Cuándo vamos a conseguir la libertad y de qué forma? Me lo comentas al regreso. Ya venimos. ¡Gracias!